Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal de deportes del Barrio del Cristo. Mi nombre es Beatriz Villanueva y hoy os tenemos preparado una rutina para trabajar el abdomen y la zona lumbar. Así que espero que estéis preparados y preparadas. Vamos a necesitar una colchonecita y un cojín para diferentes ejercicios que vamos a hacer y tonificar 100% toda esta parte. Empezamos. Nos vamos a sentar, eso es, con las rodillas flexionadas, los bosecitos del culete, los esquiones muy bien apoyaditos y vamos a hacer ondulaciones de columna. Así, vamos allá, a la mitad, eso es, soltaremos el aire. Nueve, una más, diez, muy bien, rotamos, uno y al centro, dos y al centro, tres y al centro, cuatro, eso es, cinco, seis, siete, soltamos el aire al final, ocho, nueve. Y diez, muy bien, muy bien, vuelve al centro, ocho, uno, inspiras y sueltas, dos. Acuérdate, refuerza esa zona, nueve y diez. Nos vamos a los lados, y al centro, dos, y al centro, tres, muy bien, cuatro, cinco, recuerda, lleva tu pensamiento, seis, a la zona que estás trabajando, siete, controla el ejercicio, ocho, todo empiezo, nueve y diez. Extendemos las piernas, las soltamos un poquito, perfecto, volvemos a doblarlas, sí, y nos vamos abajo, manos a tu cabeza, sí, pelvis basculada, apretándose abdomen fuerte y arriba. Uno, recuerda tu barbilla, dos, separada del pecho, tres, concéntrate ahí, cuatro. Cuatro, 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 cinco, no empujas del cuello, seis, siete, ocho, nueve, diez. Baja y sube de nuevo, inspiras, uno, dos. Vamos con fuerza. Nos quedamos arriba, y subes, uno, intenta apoyar solo los talones, dos, tres, sujetalo y fuerte, cuatro. Ya empezamos a anotarlo, cinco, eso es, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, bajamos, estiramos un poquito, solo un poquito, subimos una pierna, aguantamos ahí, extendemos el brazo y subimos, uno, juntando, dos. La rodilla con el codo, tres, cuatro, bien más que podemos, cinco, recuerda, seis, concéntrate en el abdomen, siete, no empujas del cuello, ocho, nueve y diez. Cambiamos, pierna, brazo y arriba, uno, dos. Quédate arriba, bajamos, muy bien, subimos esas rodillas, ahora cocaremos nuestro cojín, sujetaremos con la cara interna de las piernas, ahí para mantener esa distancia, y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tensa la parte más baja de tu abdomen, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, extiende arriba, cógela con la cara interna de los tobillos y sube. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, suelo arriba, seis, siete, ocho, nueve y diez. Recoge, suelta y vuelve aquí arriba y subes. Uno, dos, quédate arriba, cambiamos, eso es, tres, dos, arriba. Arriba, intenta tocar, dos, ese codo a tu rodilla contraria. Quédate arriba, muy bien, bajamos, recogemos el cojín, lo ponemos primero en la zona de las rodillas y arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos ahí con fuerza, seis, recuerda relajar tu garganta, siete, y mantener tu cuello relajado también. Bien, diez, súbelo arriba, recógelo con los tobillos y sáltalo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Recoge, recoger, eso es, y subimos, uno, toco, toco y arriba. Subes, al frente, tocas, tocas, arriba. Atrás, subes, vamos, arriba, cuatro. Subimos, giro, giro, ahí, cinco, vamos, seis, subimos, giramos, giramos, eso es, siete, vamos, ocho, vamos arriba. Una, nueve y diez, perfecto, dejamos nuestro cojín, nos damos la vuelta, vamos allá, nos tumbamos boca abajo, basculamos la pelvis contra el suelo, juntando bien esos glúteos para que nos ayuden a fijar la postura, separaremos las piernas, vamos ahí a la zona de las lumbares, alargamos los brazos y subimos, uno, inspira, dos, tres, cuatro, la nariz al suelo, cinco, seis, siete, tus pies más fuertes, ocho, nueve, sujetando, diez, vamos con los dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y la última. Muy bien, relajamos un poquito, que lo repetimos, recuerda, tensa tus piernas, firme ese glúteo, relaja los hombros, hip, uno, dos, alternamos, tres, recuerda la nariz al suelo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya lo vamos metiendo, nueve, los dos a la vez, diez, nueve, ocho, controla esa subida, siete, bascula la pelvis, seis, tensa el cuerpo, cinco, cuatro, tres, dos, y la última. Muy bien, descánsala un poquito, apoya los codos, recuerda concentrar muy bien en bascular la pelvis para proteger esa zona y trabajarla, así, no sobrecargarla, trabajarla. Vamos allá, que continuamos, los brazos vendrán aquí atrás y subiremos todo lo que nos sea posible, ahora sí, la barbilla apunta al suelo, pero la nariz un poquito en diagonal, lo tenemos, eso es, y bajas. Bajas, recuerda tu pelvis, cuatro, bascula contra el suelo, cinco, importantísimo, seis, no la pierdas, siete. Quédate arriba, aguántalo, aguántalo, sube también tus piernas si puedes, sí, nos quedamos sin las piernas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya lo notas, siete, ocho, nueve, y diez, descánsalo. Muy bien, lo tenemos que notar en toda esta zona, sí, vamos que nos queda otra, recuerda bascula tu pelvis, presiona bien el glúteo, tensa tus piernas, alarga tus brazos, elévalo, los hombros, y allá vamos, uno. Quédate arriba, vamos con las piernas, uno, dos, tres, vamos, lo estás haciendo muy bien, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, bajamos. Muy bien, notaremos toda esta zona, que ha trabajado intensamente, la zona de las rumbares, apoyamos las manitas, nos ayudamos a subir, eso es, estirarlas un poquito, relaja, alarga, moviliza tu espalda un poquitín, perfecto. Vamos aquí, apoyaremos los codos, línea recta, justo debajo del hombro, extenderemos abriendo las piernas, y bajaremos las caderas. Mantente firme ahí en una tabla, en una plancha, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, recordar bascular tu pelvis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, diez segundos más, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y abajo. Muy bien, eso es, vamos aquí a ponernos de perfil, sí, alargando todo lo que puedas, y arriba, uno, trabajaremos, dos, ahí nuestra cintura, tres, ahí es donde lo tienes que notar, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nos quedaremos arriba, sí, eso es, dobla las rodillas, y apoya tu codo, baja, sube, uno, aquí con fuerza, dos, tres, cuatro, cinco, lo tenemos, seis, no, te asiente el trabajo, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto, vuelve a extenderte. Sí, prepárate, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y nos quedamos arriba, diez, dobla las rodillas, apoya tu codo, y vamos allá, bajas, uno, siente el trabajo ahí, dos, mantén, tres, la costillita arriba, cuatro, cinco, siéntelo, seis, concéntrate, y la última. Muy bien, cambiamos de lado, equilibramos el trabajo, eso es, primero nos tumbamos, y arriba, uno, piernas juntitas, dos, tres, lleva tu pensamiento ahí, cuatro, cinco, seis, siete, es importante, es importante que te enfoques, ocho, lo que estás trabajando, nueve, quédate arriba, diez, flexiona las rodillas, apoya el codo, mantente, y baja y sube, uno, dos, ahí con fuerza, tres, cuatro, cinco, seis, céntrate, siete, ocho, nueve, y diez, volvemos abajo, extendemos, y arriba, uno, dos, tres, cuatro, vamos, lo estás haciendo muy bien, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quédate arriba, diez, dobla tus rodillas, apoya tu codo, sí, baja y sube, uno, dos, no pierdas, tres, aguántalo ahí, cuatro, no lo pierdas, cinco, ténsalo, seis, con fuerza, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien, despacio, volveremos a tumbarnos boca arriba, sí, vamos allá, rodillas arriba, cuello largo, y vamos a hacer extensiones de piernas, y uno, dos, tres, cuatro, mantén, cinco, con toda la tensión, seis, en la zona de tu abdomen, siete, relaja tu cabeza, ocho, tu cuello, nueve, diez, sube arriba, uno, dos, nueve, diez, bájalo, extiende, uno, dos, tres, cuatro, controla tu pelvis, cinco, para que no se arque, seis, para que no tengas huecos, siete, entre tu espalda, ocho, y la colchoneta, nueve, diez, vamos aquí arriba, y diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, quédate arriba, y dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, descansamos, muy bien, súbelo arriba, eso es, date la vuelta una vez más, vuelve a tumbarte, vuelve a tumbarte, boca abajo, recuerda tu pelvis, bien firme, separa tus brazos, forma una caja, 90 grados, tensa bien fuerte, y arriba, y arriba, y inspira, uno, dos, tres, recuerda tu barbilla, cuatro, al suelo, cinco, la nariz en diagonal, seis, siete, una más, nos vamos abajo, muy bien, esos 90 grados, tres, dos, dale, quédate arriba, dime si ya lo notas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ábrelo bien, seis, siete, cuidado con tu cabeza, ocho, nueve, diez, muy bien, vamos ahí, eso es, recogemos de nuevo los codos hacia adentro, línea recta con el hombro, y volvemos, y volvemos a una tabla, o plancha, separa las piernas, recuerda muy firme tu abdomen, sube arriba, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, muy bien, eso es, nos quedaremos en esta posición, para empezar a estirar nuestro abdomen, buen trabajo, si puedes, y si no tienes problemas de lumbares, respiraremos, y subiremos, y subiremos hacia arriba, baja tus hombros, y alárgate, estira todo tu abdomen, y devuelve la movilidad a tu espalda, recuerda que si no puedes, te quedarás abajo, con los codos apoyados, bajamos, bajamos, muy bien, apoyamos los pies, y nos vamos atrás, estirando, relajando nuestras lumbares, eso es, estirando todo lo que puedas, relajando la cabeza, y nos vamos a un ladito, y alargamos un poquitín más, el brazo, nos vamos al lado contrario, y alargamos un poquitín más, ese brazo, muy bien, muy bien, muy bien, despacito volveremos, nos ayudaremos, perfecto, nos damos la vuelta, recogemos esas rodillas, y presionamos, ahí, extendiendo, muy bien, alargando, todo lo que nos sea posible, eso es, vamos a abrir los brazos en cruz, y vamos a intentar llevar las piernas, juntitas, hacia un lateral, ¿sí? alargamos, y notaremos cómo nos estira esa zona, devolvemos también, movilidad, a la zona baja, en nuestra columna, eso es, muy bien, doblamos, y lo haremos hacia el lado contrario, ¿sí? yo no tengo mucho espacio, vale, lo tenemos, nos vamos hacia el lado contrario, ahí, y alargamos, todo lo que nos sea posible, podemos recoger las piernas, si lo necesitamos, ahí, muy bien, despacio, doblas, y córporas, doblas, eso es, y muy buena sesión, de abdomen, y lumbares, espero que la hayáis disfrutado, que la hayáis sentido, y nos vemos en el siguiente vídeo,